Música Estamos preparando un belén en forma de dioramas y está ambientado en Río Seco, en uno de los lugares de Río Seco de los tantos tamboritos que tiene que no queremos revelar cuál es para que tenga mayor impacto. ¿Cuánto llevamos? ¿Este fin de semana cuatro, no? Llevamos cuatro fines de semana muy intensivamente trabajando, por supuesto, y nuestra intención, aparte de que guste a la gente, es superarnos año a año, superarnos año a año porque es nuestro reto. Empezamos con belén de cartulina, hemos ido avanzando y queremos que nuestro resultado sea cada vez mejor, si es posible, y que la gente esté contenta con nosotros. Este año el belén se basa en que tiene una entrada y una salida, y tiene un rico radio con dioramas, en el cual la gente tiene que ver detenidamente, no solo los dioramas, sino los detalles exteriores que hay en las paredes del belén, del conjunto del belén. Es un conjunto muy bonito y digno de visitar. Bueno, empezamos la asociación belenista, empezó con el APA del Colegio San Vicente de Paul, siendo el presidente, hace no sé si 13 o 14 años por lo menos. Empezamos a hacer un belén que no sabíamos cómo hacerle, acabamos haciendo las figuras de madera, con palés de madera y una, la sierra de caladora. Hicimos el primer belén, que me acuerdo vino el jurado y teníamos luces intermitentes, y nada más verlo nos dijo que claro, que eso era una traza, no lo valía para nada. Poco a poco empezamos a coger revistas, a ir avanzando, hasta que salimos del colegio, que no podíamos seguir en el APA, hicimos la asociación, en este momento somos seis, y a partir de ahí empezamos a mejorar, a ver revistas, hemos ido a Zamora varias veces, a Valladolid, a ver belenes, vas viendo cosas, vas viendo detalles. Entonces empezamos con el Polispan, que es lo que nos hemos especializado, y lo que más nos gusta a nosotros, y a partir de ahí la gente dice que cada año es distinto que le gusta, que es lo que tratamos de que le guste a todo el mundo y que todo el mundo le visite. Mira, yo me quedaría con un nuevo emblemático, que era la ciudad de Ban, que eso lo hicimos en el 2003 me parece. ¿2005? ¿2005? No, bueno, no sé si 2003 o 2005, ese fue muy emblemático, era basado en una ciudad iraní de Ban, que hubo un terremoto, que está toda hecha de barro, y ese impactó bastante. Ahí nos documentamos con fotografías y documentos de la Escuela de Arquitectos de Valladolid, que nos vinieron a visitar, por cierto, y nos dieron la enhorabuena, y a partir de ahí empezó a gustar mucho, y nos dedicamos mucho más al barro, si cabe. Y la prueba está en este belé, que merece la pena verlo, como repito, y he repetido anteriormente, lo ha repetido mi compañero. Que vengan a verlo, que se sorprenderán. Habrá gente que a lo mejor no lo entienda del todo, porque esto de los belenes es, la gente es muy clásica, esto a lo mejor se sale un poco fuera de lo normal, pero sigue siendo muy bonito. Vamos a montar este que estamos haciendo, que es el nuestro, es el más innovador. Vamos a montar el jueves, creo que vamos a ir a Michelin, a la sede de Michelin, a montar un belén. Vamos a montar el del ayuntamiento el sábado. Vamos a montar, como se ve en la ferretería de la llave, también montamos un pequeño belén, el escaparate. En el bar Darsena, en la oficina al lado, también montaremos un trozo de belén. Y luego dentro de la fábrica de Michelin voy a montar un nacimiento pequeño metido dentro de una rueda de agrícola. Bueno, pues deseamos a todo el pueblo paz, felicidad y sobre todo trabajo, que es lo que más falta ahora. Me uno a las palabras de mi compañero y repito que nos visiten, por favor. Que no cuesta nada venir aquí, y en Navidades es de las pocas cosas que hay que visitar en Medellín, nuestro belén. ¡Gracias!